Un año más aquí, aunque llevamos ya bastantes días con trabajo, no solo con ensayos, sino con conciertos, que ya habéis visto que llevamos una feria bastante intensa, una feria y una preferia bastante intensa, y bueno, hoy estamos aquí en el Andén. La verdad que no quería poder estar, bastante público, porque es verdad que muchas veces nos encontramos con gente que solo viene a estos conciertos, pues bueno, porque está fuera durante el año y siempre intentamos preparar unos programas entretenidos y con mucho cariño. Este año hemos hecho dos programas totalmente opuestos, totalmente contrastantes. El de hoy, que es música original para bandas, hemos hecho una primera parte, bueno, una especie de homenaje a Jacob de Ham, porque bueno, es un compositor muy bandístico, que tiene unas obras que son muy efectistas y resultan muy agradables de escuchar al público y también a los músicos. Y bueno, una segunda parte un poco más compleja, son unas obras que tienen bastante dificultad, sobre todo porque tienen muchos contrastes, muchos solos, muchas partes que van con muchos pianos, pero bueno, intentaremos que salga lo mejor posible, sobre todo porque es verdad que no hemos encontrado hoy con la dificultad, aunque ya sabíamos que iba a ser así por los conciertos anteriores, de no tener escenario, que cambia un poco la acústica y hemos tenido que venir a probar un poquito antes, pero bueno, intentaremos solventarlo lo mejor posible. Nosotros nos intentamos adaptar siempre a las circunstancias que nos encontramos e intentaremos que sea lo mejor posible. Como digo, la segunda parte, pues terminamos con una obra que estrenamos hace ya, pues yo creo recordar que 10, 11 años, que es Aventura, de nuestro querido Rafa Esperalta. Y bueno, mañana el programa es totalmente diferente, mañana se lo dedicamos a la música española, a los pasodobles y a la zarzuela. He intentado poner en programa a algunos de los compositores más importantes de zarzuela y a algunas de las zarzuelas más famosas, a algunas de las selecciones más famosas. Y seguro que, bueno, el público joven, pero sobre todo el más mayor, lo disfrutará muchísimo porque son obras que son muy conocidas para ellos y pues eso, siempre intentamos hacer conciertos que atraigan a todo el mundo, unos días a lo mejor a unos más, otros días a otros, pero siempre queremos que venga tanto gente joven como gente mayor a vernos. Así que nada, muchísimas gracias, esperemos que disfruten de nuestros conciertos, de los que ya disfrutaron y del que quedará el día uno. Y nada, felices fiestas y muchísimas gracias.